El edil departamental Roberto Carlos Moreira pidió nuevamente a la Intendencia de Artigas que construya resguardos para vecinos de barrio Ayuib y Topa que viajan en líneas de ómnibus con destino a Pintadito. Moreira también pidió soluciones a la matanza de corderos y terneros por manadas de perros en zona del vertedero municipal. En media hora previa llevé dos inquietudes los vecinos de acá a la ciudad y aledaños también a la ciudad. Acá en frente al comedor 86 ya es histórico el planteo de los vecinos del barrio Ayuib y también Andrés Artigas que se construyan dos garitas. Porque pasan las cuatro líneas de ómnibus existentes en nuestra ciudad que es Matadero, Pintadito, Viviendas y también el ómnibus que va a la piedra pintada. Y no existe garita para que la gente se resguarde del tiempo. Se sabe bien que acá nosotros tenemos temperaturas extremas. En invierno son bajo cero y en verano a 50 grados. Y los vecinos tienen, principalmente los jóvenes que van a estudiar, tienen que estar esperando la intemperie. Y también tenemos acá personas a la tercera edad, las que están en el complejo Andrés Artigas que son del EPS, que también no tienen un resguardo para estar esperando el ómnibus en esa intercesión. En el periodo pasado hice dos intervenciones en la Junta donde hicieron caso omiso del gobierno que estaba en el departamento, gobierno de Julio Silveira. Y ahora en este periodo ya voy haciendo tres intervenciones en la Junta para ver si construyen esas garitas ahí que es beneficio para todos los vecinos. Y además con pocas cosas se puede hacer, igual poner unos caños y unas chapas con tal que no se mojen y no tomen el sol de 50 grados en el verano. Y vamos a ver si el flamante director de arquitectura, el compañero Guillermo Astiozoro, toma esta reivindicación de los vecinos y construye esas dos garitas. La otra es una preocupación de los vecinos productores, pequeños productores, de Lindero al basurero, bien decir, municipal acá que tenemos, allá afuera, donde tienen una preocupación con los perros que allí están sueltos. Son una manada de perros que están matando a los correros recién nacidos, también han matado terneros. Y son productores que no tienen 4.000, 5.000, 10.000 de ovejas, tienen 300, 200, 400 ovejas. Sucedió con uno que tiene 50 ovejas que parieron 30 corderos y 15 corderos fueron muertos por los perros existentes ahí en el vertedero municipal. Donde hice llegar a las comisiones que corresponden a la Junta Departamental para que tomen carta del asunto y también a la Comisión de Zoonosis Departamental y al gobierno que es el responsable por el vertedero. A ver si tratan de solucionar este problema que tienen los vecinos. Le está cargando mucha molestia y también una pérdida económica para esta gente que vive de esos pocos animales que tienen.